Vamos al desarrollo de esta sexta carrera, tercera válida e igualmente primera del Super Pool de 4. Atentos allá y se dio a la partida en la sexta, tercera válida para el 5 y 6. Compacto el grupo, viene por la parte de afuera a dominar el ejemplar Mr. Honey, el número 8. A la delantera Mr. Honey, mientras que por la parte central trata de avanzar de Juan Junior, pero avanza bien por dentro Raimoncillo y carga sobre el puntero Mr. Honey adelante, Raimoncillo corre en el segundo, ahora está corriendo en el tercero de Juan Junior en el cuarto certero, en el quinto lugar viene avanzando por la balanda Citation Riven, luego están quedándose el Tordillo, el ejemplado de Gain, el jinete perdió los estribos y Don Flaco se quedó en el último bastante lejos, Raimoncillo tomó la punta, Raimoncillo en la delantera avanzando por la parte interior Citation Riven que trae buen avance contra el puntero, dominando el ejemplar Raimoncillo hacia alguna de sus loqueras, pero está avanzando fuerte Citation Riven, castigan a Raimoncillo que domina la cadera, Citation Riven por la parte interior, viene casi cabeza a cabeza por la parte de afuera, Raimoncillo tiende a dominar, Raimoncillo en la delantera, el número 1, cruzó la meta en ganancia Raimoncillo el 1. En el segundo Citation Riven, en el tercero de Juan Junior, en el cuarto Don Flaco, en el quinto voy a estar acá en el sexto certero, y con problemas, sin estribos, el jinete de Warwick Gain, el número 2, pero hay uno que no completó la carrera, quedó entre los 300 y el ejemplar Mr. Hane, el número 8 que había salido en velocidad, se quedó en la pista entre el poste de los 300 y 200 metros finales. Gracias.